a los docentes, alumnos, universidades, comunidad educativa. Hoy cuando escuchaba las palabras de la inspectora de enseñanza Iván Angelicola y de la directora de la unidad académica Silvia Curuchet, pensaba en dos aspectos que las dos desde diferentes lugares tomaban. Y era el pensar quiénes somos y el pensar qué queremos hacer de nuestras vidas. Queridos y queridas estudiantes, tienen por delante el pensarse y el proyectarse. ¿Tarea fácil? No. ¿Caminos con aciertos y desaciertos? Sí. Es un camino plagado de incertidumbres, donde lo que hoy están pensando que quieren hacer no saben si mañana será o no será lo mismo. Pero lo cierto es que es un camino que solo ustedes pueden transitarlo y que solo ustedes pueden decidir qué y quiénes quieren ser. Felicito la iniciativa de la inspectora de educación secundaria en armar esta propuesta junto con la directora de la unidad académica, donde no solo estamos mostrando la propuesta del Instituto Superior de Formación Docente número 126, como bien se ve allá en el fondo y con letras doradas, sino también la participación del Instituto Superior del Distrito de Rojas, de las universidades de la región, la UNSADA, siglo XXI, la UNOVA, y también la participación de CEDBA, como Instituto de Formación, y por último la presencia del director del CFP número 401. Y acá quiero aclarar, el CFP es Centro de Formación Profesional. Hoy la inspectora y la directora hablaban de la formación en el futuro de los estudios superiores y hablaban a veces de las dificultades para poder trasladarse a otros lugares y a otras grandes urbes. Ustedes, algunos tendrán claro que quieren estudiar carreras universitarias en la Ciudad de Buenos Aires, otros tendrán claro que quieren estudiar carreras terciarias en el distrito, otros carreras universitarias en el distrito, sí, a través de la presencia de las universidades, pero también es cierto que hay otros que seguramente no piensan en continuar estudios superiores, pero sí piensan en insertarse en el mundo laboral. Y para ello es indispensable que no tengan solo en cuenta la preparación de formación académica, sino también la preparación en la formación de lo técnico profesional que hace referencia a los oficios. El prepararse para ser albañil, plomero, modista, modisto, también requiere de preparación. Y el CFP, el Centro de Formación Profesional, nos brinda esa oportunidad en el distrito. Hay un camino para cada uno de ustedes y seguramente no son iguales ni parecidos. Pero lo cierto es que el mundo los está esperando. Y en ustedes está descubrir qué tiene el mundo para mostrarles y para ofrecerles. Por último, quiero también decir que el municipio de Salto hoy no compartió, pero va en los días subsiguientes a hacer la muestra del CBC. Ustedes saben que la Universidad de Buenos Aires tiene una sede del CBC en el distrito para poder cursar las materias que corresponden al CBC en el sentido de aquellos que aún todavía no están preparados para irse a Buenos Aires a estudiar una carrera universitaria. Pero lo importante es que piensen, y yo retomo y cierro con estas palabras, ¿Quiénes quieren ser? Cada uno de los espacios de formación les van a ofrecer y les van a mostrar las carreras. Ustedes piensen, ¿Qué les gusta hacer en la cotidianeidad? ¿Qué les resulta más fácil? ¿Si sentarse a leer o sentarse a trabajar? Todas las opciones son válidas, ¿sí? Pero solo ustedes pueden descubrir su propio destino. Así que queridos estudiantes y queridas estudiantes, disfruten de este espacio como un espacio de proyectarse en el futuro. Porque ya no son adolescentes, son jóvenes que se proyectan en la vida de la adultez. Les agradezco la escucha atenta, les agradezco el respeto y felicito tanto a la inspectora de nivel secundaria como a la directora de la unidad académica por generarnos este espacio de encuentro y esta oportunidad de conocimiento y descubrimiento de cada uno de sus futuros proyectos de vida. Felicitaciones estudiantes. Felicitaciones.